porque la verdad que quisiéramos que se pudiera que ocho días estar aquí esta es la terapia hoy venimos a probar y que ahí por manchón por eso dicen la aldea chico pero es tranquilo pero es calidad en el espacio donde está partido que ya no revienta el mar sino que pasa de largo entonces acá viene en esta dirección aquí adelante ahorita están bien amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en un lugar diferente con el mismo de siempre el día de hoy en toda esta recta viene desde retaluleo hasta champerico pero no hemos llegado hasta ancha perico llegado al cruce que se le llama cruce de acapán y nos conduce a el manchón tengo aproximadamente unos dos o tres años que supe de este lugar y bueno hasta hoy se me dio la la oportunidad hasta hoy se me dio el chance de venir hasta acá aprovechando que ando de vacaciones desemanazante que porque no nos vamos para el manchón pues bueno de aquí en este cruce hacia el manchón aproximadamente 25 a 30 minutos para ir a conocer uno de los lugares bonitos porque de repente conocemos champerico no directamente champerico pero bueno hay otros lugares y entre ellos está el manchón el día de hoy lo vamos a conocer y y y y y y y y Amigos, llegamos hasta El Manchón Allá donde les estaba diciendo En la recta que viene desde Reu hasta Champerico Hay un ingreso de aproximadamente Por lo cierto, vi que en la hora Y cuando salimos, después se volvió a ver Cuando llegamos Pero aproximadamente media hora El ingreso desde la recta Hasta este lugar que está espectacular Esta área, El Manchón No hay muchas personas Las que vemos acá Digamos que no está como abarrotado Pero es un lugar fantástico Toda esta área de palmeras Que la pueden ver ustedes Aquí a los lados Está la verdad fantástico Vamos rumbo a Aldea El Chico Debemos de pagar una lancha Que cobra aproximadamente 150 quetzales ida y vuelta Que lo pasa uno como el esterito Que hay para estar del otro lado Porque pues allá del otro lado Nos vamos a hospedar Entonces, pues bueno Estamos llegando hasta El Manchón En pleno Jueves Santo Para pasar estas vacas De Semana Santa A ver como nos va el calor Está la verdad bien rico Bien relajado Entonces, vamos bien Vamos bien por el momento Para conocer este nuevo lugar Acá en la costa sur De nuestro país Vamos a subir en la lanchita Que nos va a llevar para Aldea El Chico Hay que subirse en la lancha Y vamos para allá Vamos, vamos, vamos Bueno, arrancamos en la lancha Nos estaban diciendo Que son aproximadamente De 10 a 15 minutos Para trasladarlos en este Estero espectacular acá Desde El Manchón Para Aldea El Chico En donde nos vamos a hospedar Así es que Vamos a hacer un aire súper fresco Además está haciendo Un día bien bonito Porque no hay tanto calor Y uno que viene De más de 2.000 metros De altura Sobre el nivel del mar Entonces Anda uno sofocado aquí Pero bueno, ya vamos Rumbo a Aldea El Chico 10 minutos Sobre toda esta vegetación Espectacular Vamos Todo esto Y ¿Vamos? 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos el recorrido de este canal que nos estaban platicando, que tiene una como barra allá en donde topa. Nosotros le estábamos preguntando si esto como que desembocaba hacia el mar, pero nos dijeron que no. Hay una barra y entonces este canal ahí topa. Llegamos a la isla El Chico. Había querido venir desde hace mucho tiempo aquí. Y ya, aquí estoy. A ver qué nos espera. Vamos a ir a buscar el lugar en donde nos vamos a hospedar y luego pues a descubrir un poquito este lugar de El Manchón. El Manchón Guamuchal. Ya llegué y llegamos hasta acá. Llegamos a nuestro destino. Cabañas El Delfín. Ya lo habíamos reservado hace un mes. Esperemos de que todavía esté en nuestro lugar. Mis queridos amigos, pues la onda está más o menos así. Llegué al mar. Nos llevó aproximadamente de 10 a 12 minutos ese recorrido en lancha. Ya nos fuimos a instalar. Está espectacular, señores. Señores, les voy a mostrar un poquito. Creo que voy a tener tiempo porque voy a estar unos cuantos días por acá. Entonces, mientras tanto, pues creo que vamos a aprovechar este primer sunset, este primer atardecer. Vamos a caminar un poquito. Vamos a ir a la Boca Barra. En este lugar se caracteriza porque hay dos Boca Barra, según nos contaban. Entonces se puede caminar en toda la orilla del mar. Para ir a uno de los lugares en donde el mar no revienta, sino que tiene un canal. En donde entra toda el agua. Y pues ya forma parte del canal que ustedes vieron anteriormente. En donde uno viene en lancha. Entonces creo que nos llevará por lo menos unos 25 minutos. Conociendo un poco este lugar que les decía anteriormente. De que tenía muchas ganas de conocer. Así es que, pues vamos para allá. Pues esto es la famosa Boca Barra. El lugar en donde acá enfrente tengo el mar. Acá atrás, como pueden ver, ya es como el canal, ¿no? Que el espacio en donde está partido, ¿no? Que ya no revienta el mar, sino que pasa de largo. Entonces, acá viene en esta dirección. Aquí adelante, ahorita están viendo ustedes imágenes. Se mete el mar en todo el canal. Y ya es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que viene desde El Manchón. Luego acá en La Boca Barra hasta llegar hasta Playa El Chico. Esta es una de las bocabarras. Porque me cuentan que después de Isla El Chico, hay otra bocabarra. Estoy así como súper contento de conocer este espacio en donde se mete el mar. Y cuando se ve... Comienza a marear. ¿Y cuándo se baja? Cuando ya se mira amarillito. Ah, bueno. Ya está amarillito, ya madura, ya es pues. Madura normal. Ya solamente se jalan y ya fácilmente... Aquí es de otra clase, miren. Esta, esta es donde la larga. Pero también es papaya. Papaya. Había como, no sé cuánto, pero había palerío de chico. Y decían los abuelitos antes, ¿no? Que pusieron el lugar al chico. Las primeras personas que vinieron. Sembraron al chico, me imagino, ¿no? Y le pusieron la aldea al chico. Y por eso está la aldea al chico aquí. El manchón guamuchal es el otro. El manchón guamuchal. La barra. Ahí por el manchón. Por eso dicen la aldea al chico. Pero que es tranquilo, es solitario. Sí, pero es calidad. Es bien bonito, sí. Yo había visto de que le decían al día al chico también porque cuando no vivían personas acá, dice que vinieron a limpiar, ¿verdad? Entonces cuando limpiaron el palito que encontraron acá, era un palo de chico. Entonces, como fue lo primero que encontraron, digamos. Le dejaron el chico. Le dejaron el nombre al chico. Sí, dicen los abuelos antes. Pero, como dijo, está bonito. Es lo que sembramos. Y sí, buen chico porque... Está macicito. ¿Caban de caer ahorita? Ah, ahorita caer. Ah, muchas gracias. Ahorita acaban de caer. Ah, si están diciendo no me los voy a poder llevar. Sí, dicen cuatro. Ah, muchas gracias. Cuántas familias son ahí. Los lavan. Gracias. Los lavan y los pelan. Ya me regalaron manguitos. Ah, qué bonita la gente aquí. Me quedé platicando con la señora y me regaló manguitos. Estos son los chicos, miren. Estos todavía no sirven ya. Mis queridos amigos, pues ya lo vieron un poquito de la historia de este lugar. El por qué se llama El Chico. Nos lo contaba Doña Chávez. Que amablemente, como vieron, me regaló unos manguitos y además me dio a probar El Chico. Que la verdad que nunca lo había conocido. Y hasta hoy lo probé. Todos los días es algo nuevo. Pero otra de las cosas interesantes también de este lugar es de que no hay energía eléctrica pública. La energía es a base de energía solar. Y además de la energía solar, también es a través de los motorcitos, de las plantas eléctricas que trabajan. Entonces, todo eso, toda la energía solar que se absorbe durante todo el día, es la energía que uno tiene. Y que toda la población, que toda esta aldea tiene para la noche. Por eso es bastante baja. Donde nosotros nos estamos hospedando, pues la luz es bastante, bastante bajita. Por lo mismo, ¿no? La energía solar, pues es bastante baja y cuesta un poquito. Entonces, no hay energía eléctrica pública, muchachos, en este lugar. Pero es uno de los lugares, a mi parecer, más tranquilos que he conocido en Guate. Entonces, hay que venir aquí a comerse un delicioso chico. Y probar la fruta, si no la han probado. Y a disfrutar de esta playa, fantástica y hermosa. Aquí desde esta humilde, nuestra morada en estos días, vamos desviendo este video. Como pudieron ver, es un lugar extraordinario. Doña Chávez, que vieron anteriormente, me decía, si quieren un lugar tranquilo para vacacionar. No importa si es Semana Santa, alguna otra época del año, hay que venir a este lugar. Es una tranquilidad. Si me piden mi punto de vista, no hay muchas personas. Se los recomendaría si ustedes quieren algo como súper tranquilo. Acá nos quedamos en cabañas. El Delfín, súper coloridas y muy bonitas. Y no solamente este lugar hay para hospedarse. Hay uno, creo que hay como tres lugares para poder hospedarse. Terminando este video desde un nuevo destino. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!